¿El efecto propio que más trabajo me ha costado cambiar o que no he cambiado? Yo creo que un defecto propio es la dificultad para compartir mi visión. Suele suceder que a veces uno está pensando la solución de manera ya muy anticipada y comunicarla a los equipos de trabajo luego es difícil y puede ser muy desesperante. Pero creo que ya lo estoy superando. Yo creo que la falta de riesgo, el acostumbrarse o el quedarse en zonas de confort, el no atreverse a soñar disruptivamente. Pues sexy para mí es muy importante, es una palabra que define todas las cualidades que deben de ser atractivas en un proyecto. Y aunque es muy subjetiva, espero que genere un contacto emocional que reproduzca el tipo de sensación que quiero que genere en nuestras soluciones. Mi mayor miedo es como anquilosarme, como quedarme digamos en el pasado. Es un miedo que he ido superando porque creo que hay muchas cosas en el pasado que se pueden actualizar. Entonces diría que sí, es un buen miedo porque te obliga a regresar a lo que sabes, a cuestionarlo, a revalorarlo. Y a veces quedarte con lo del pasado puede ser mejor incluso que cierta innovación. Yo hay un libro que es un libro de una autor italiana, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero se llama Cómo redactar. Y es para mí fundamental porque fue el primer libro que leí sobre mapas mentales aplicados directamente a la enseñanza secundaria. Yo creo que ese libro debe de estar incluso en personas que no se dediquen a la consultoría porque ayuda a estructurar ideas. ¿Completo? Creo que hace mucho que no escucho un disco completo, pero yo soy, digamos que apoyo mucho la piratería. Me gusta escuchar música de la que no tengo ninguna referencia. El último disco completo que escuché en ese sentido... Híjole. Ah, ya, ya me acordé. Es una recopilación de autores franceses de música electrónica y de ciencia ficción de los setentas y principios de los ochentas. Creo que revisando los últimos días mi casa, un objeto que me parece muy importante, es una herradura que compré en Chile, en una ciudad que se llama Frutillar, que acababa yo de conocer, mi mujer apenas hace, o sea, tenía un par de meses de conocerla, pero se me ocurrió comprar esta herradura y que les pusieran mi nombre y el suyo. Y desde entonces, ya hace 15 años que nos acompaña en todos los lugares donde vivimos. Timbuktu. Está hecha, es como una especie de documental, parece casi un documental y narra la historia de los pueblos africanos a partir de la llegada de los grupos extremistas islámicos y cómo van transformando la vida, la cultura local, las culturas naturales, y las van limitando a las ideologías más extremistas del islam. Es una película que me impactó profundamente porque describe el proceso de desnaturalización de la cultura, al perderse, digamos, los vínculos más básicos que nos conforman como sociedades humanas. Tradicionalmente pensaba que me hubiera gustado tener la capacidad de la invisibilidad, o sea, como para estar presente en situaciones y observar sin intervenir. Hoy en día me doy cuenta que el talento que más me gustaría desarrollar es el del contacto humano y poder hacer un contacto humano directo en cualquier situación. Me gustaría mucho tenerlo, por ejemplo, para practicar la fotografía callejera, pero también para tener la capacidad de conectarme con la gente más directamente, no ser tanto un observador, sino más bien un participante. Mi mayor logro es llegar a los 50 años sin haber perdido, yo creo, ni un ápice del interés de seguir desarrollando, creciendo, teniendo muchas cosas por hacer todavía, por conquistar. No he perdido, digamos, el deseo de seguir aprendiendo otras lenguas, de desarrollarme profesionalmente. Creo que todavía está muy lejos el final de mi carrera y para mí creo que cuando yo era joven hubiera pensado que a esta edad eso ya era una cosa donde uno tenía su vida construida. Así que mi mayor logro es llegar aquí como si todavía faltaran muchos años por delante. Pues el sentido del humor, la inteligencia y sobre todo el compañerismo, el hecho de que pueda ser una amistad profunda con una persona que te retribuya intelectual y emocionalmente. Y es el tipo de cualidades que valoro mucho en mi esposa. Yo creo que la confianza, la solidaridad, no solo de género, sino de solidaridad humana, y la sensibilidad. El entender que no tenemos que adaptarnos a un patrón social, no tenemos que ser como nuestros abuelos, no tenemos que responder a los perfiles que estaban, a los roles que estaban definidos en el siglo pasado. Yo lo que más valoro en un hombre es la capacidad de reinventarse y de cuestionarse qué significa para él ser un hombre. Las diferencias de mis hermanos, o un hermano en particular que es muy fan de la Liga de la Justicia, yo no tenía un héroe particular. Me gustaba mucho Ultraman cuando era niño, que era casi más mitad de robot que humano. Hoy en día no tengo un héroe ficcional que realmente me interese. Creo que están construidos artificialmente y para alejarse de lo humano, no para acercarse a la manera en la que realmente los humanos debemos de ser. En la vida real, mis héroes son las personas que pueden comprometerse con una causa y que pueden ver más allá de sí mismos. Creo que cualquier persona que abraza una causa y que es capaz de contribuir con una idea, con un propósito, con una acción, se convierte en un héroe cotidiano. Admiro muchísimo a los héroes del pensamiento, es decir, a las personas capaces de generar ideas provocadoras, de cuestionar críticamente a lo social, de ser radicales en su posición. Y en ese sentido, encuentro héroes tanto entre los intelectuales, pero también entre gente que ha sido capaz de reinventar las cosas. Veo a los diseñadores y sobre todo los desarrolladores de tecnología como los grandes héroes contemporáneos. Me gustaría tener héroes sociales a los que seguir, pero creo que esa es una tarea que tenemos pendiente hoy en día en el tema de lo político y de lo comunitario. El espíritu se mueve a velocidades muy rápidas, pero si tuviera que decir en qué estado está mi espíritu hoy, está en el estado de profunda aspiración al desarrollo. Creo que todos somos seres espirituales y estamos en un estado frugal o fugaz de lo humano, pero mi espíritu, si es eterno y yo creo que lo es, está experimentando la duda, la limitación de lo humano. ¡Gracias!